hola qué tal bienvenidos a mi canal quetzal pops mx primero que nada amigos espero que se la estén pasando de maravilla el día de hoy espero que sus colecciones sigan creciendo al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby pues el día de hoy amigos les traigo un nuevo unboxing para toda la fanática de boku no hero academia obtuvimos una pieza que hasta el día de hoy ni siquiera se ha anunciado su lanzamiento de cuáles hablo amigos pues volvimos a completar ahora sí el set de los villanos y viene de la liga de los villanos spinner este de la winter convention del 2022 evento que hasta el día de hoy todavía no tiene una fecha así que acompáñenme amigos no se despeguen y pues aquí lo tienen amigos con ustedes spinner en su cajita ahí está el sticker amigos este sticker del cual les digo es de la winter convention del 2022 y hasta el día de hoy no hay una fecha establecida de para cuándo va a ser ese evento mucha gente dice que sería hasta diciembre y se preguntarán amigos oye cómo le hiciste es para obtener esta pieza si todavía ni las tiendas lo obtienen fue de pura suerte amigos en uno de los grupos que estoy en facebook en un grupo de funkos en eeuu una persona de canadá creo que se hizo de 12 piezas lo que viene siendo dos cajas de seis y los puso a la venta y rápido en cuanto lo vi dije se me hace un muy buen precio fueron 40 dólares ya con el envío dije por el puro envío son como 15 dólares o me lo está vendiendo en 25 dólares me parece un muy buen precio para una pieza que no ha salido como pueden ver pues esta es la pieza número 1201 ya andamos en los 1200 amigos de lo que se conoce como pop animation y ahí ya está el set el último que ha salido el default con ya flaquito el de hawks con las alas largas de y nasa este último set que ustedes ya conocen es de las cajitas más nuevas así es viene la palabra funko en color azul en la esquina del lado derecho ahora amigos déjense los muestro fuera de su caja y pues aquí lo tienen amigos con ustedes spinner fuera de su cajita como pueden ver la pieza está súper colorida me gusta bastante esta combinación de colores vienen muy bien detallados no son colores que se miran feos en el funko pop me gusta me gusta el cabello este tinte como morado me gusta la combinación de pintura en lo que viene siendo la bufanda todo el antifaz está espectacular me alegra mucho el poder haberme de hecho de esta pieza y como ustedes saben pues lo mío en boku no hero academia son los villanos y pues ya tenemos el último que ha salido estoy muy feliz porque pues aparte de eso la pieza está espectacular amigos espero que en su debido momento ustedes puedan obtenerla porque aunque no sea un villano que ha hecho mucho que se le ha dado mucho protagonismo está muy padre por todo lo que viene siendo sus detalles hay gente que dice que le recuerdan las tortugas ninja siendo que pues esto es más como una lagartija pero se comprende porque pues viene con ese antifaz y luego por debajo viene con otra bandita y este con ojos diseñados como pueden ver pues el arma súper detallada viene todas estas espadas cuchillos todos amarrados con cadenas con cinturones detalles que se alcanzan a apreciar ahí enfrente como pueden ver y pues el atuendo muy apegado a lo que es hero killer stain otra pieza de este set que a mí me ha gustado bastante entiendo lo que es davi en el anime pero por el detalle no sé por qué hero killer stain no ha estado más elevado en su valor por último amigos pues ahí pueden ver la pieza ya viene ensamblada en esta base cita de plástico transparente así que tengan mucho cuidado cuando la lleguen obtener eso sí no me pregunten de precios no me pregunten de alguna tienda porque hasta el día de hoy en eeuu como les digo no se ha dado una fecha una palabra sobre este evento y pues bueno amigos pues hasta aquí el vídeo hasta aquí el unboxing de esta maravillosa pieza de spinner de la winter convention del 2022 espero que el vídeo les guste y les ayude si es así les pido de favor que le den like al vídeo y se suscriban a mi canal y así me ayuden a seguirme en la seguir creciendo en este pequeño proyecto igual amigos en la descripción están mis redes sociales mi instagram y tick tock mi facebook redes sociales en las cuales me la paso publicando noticias creando contenido con las piezas a mi espalda y al igual si buscan saludar tienen algún comentario o necesitan ayuda con algún funko pop ahí estamos a la orden amigos nos vemos hasta la próxima que nos vemos hasta la próxima